Ah, era primero la levadura con el agua. No, sí lo voy a hacer de nuevo. Qué terror me diera a mí misma verme en la noche, ¿sabes? Es como... Ay, no, sí tengo maches, sí tengo maches. Si se habrá pendido. Me encantó, bebé. Espérate, lo hago por la mala vibra porque son demasiado bonitos bebés. Luego la gente cuando no es bonita se pone bien mal. Muy buenas tardes. Por fin llegó por quien lloraban. Estamos de vuelta en esta bella cocina. Les digo que... Ay, yo en cada video voy a repetir lo mismo. La neta, loco. Mimodérrimo. Es que a mí me causa mucha impresión que yo no me había dado cuenta que me había ido tanto tiempo del YouTube. Y más de la cocina, pues de verdad, yo dije este es mi último video después de tres meses. Y ni Mimodérrimo Paper la más. Hasta la chancla me voy a quitar. Se siente bonito estar de vuelta, ¿eh? Es la primera vez que voy a cocinar así y me quité la chancla. O sea, honestamente sí me quité la chancla y me sentí más cómoda. De ese segundo para acá. Pero muy buenas tardes. Estamos de vuelta en esta su bonita cocina. Aquí en su hogar. Su hogar. Aquí en su hogar. Su casa, su empresa. Mi hogar. Bienvenidos de nuevo. Mi cocina. No ha pasado absolutamente nada desde la última vez que usted estuvo aquí. Que sepa que esta cocina nomás se usa para estos bellos videos. El día de hoy traigo una receta pequeñita. Sencilla. Bueno, se me dijo que era sencilla, ¿verdad? Honestamente desconozco si iba a ser sencilla para mí. Pero me comentan que sí. Los ingredientes son básicos. Usted ya vio, me imagino, en la portada que vamos a hacer una bella pizza el día de hoy para ir calentando motores. En esta su bella cocina. ¿Qué iba a hacer? Ven, claridad. Llega ya. Ay, ya me acordé. Hoy es la venta de los diamantes. Es que el tico está allá arribita. Si volteo a ver para allá es porque el tico me está viendo desde allá. Pero te digo, hoy es la venta de los Tudaimon. Me caen re bien, de verdad. Son mis hijos los más bonitos. O sea, cada vez, cada vez yo, mira, voy escalando en este mundo del maquillaje. De verdad, qué bien, qué bien nos quedaron esos. O sea, de verdad, yo estoy muy orgullosa. Pero hoy, o sea, hoy que está viendo esto, pues no. Lamento decirle que no. Esto está pasando, o sea, tres semanas antes de que usted lo está viendo. You know, para usted ni al caso. O sea, yo solo le estoy comentando lo que estoy viendo en este momento, espacio-tiempo de la tierra. ¿Sabes? Hoy es la venta de los diamantes de los Tudaimon. Los he estado yo de que promocionando ya bastante de que en mi TikTok, que si en mi Instagram. Porque estoy muy orgullosa de ellos, de verdad. O sea, esta vez lo hicimos diferente. O sea, esta vez dijimos primero de que, ay, vamos a vender esto. Y ya después lo vendimos, ¿sabes? Porque las veces pasadas las campañas era de que, oiga, le vendo esto. Y ese día salía la campaña y todo. ¿Sabes? ¿Sabe de qué le hablo, señora? Ya en casita usted, señor emprendedor, ¿sabe de qué le hablo? Pero bueno, el caso es que hoy salen a la venta esos. Y hoy, ahorita son las... Son las 2.32. La caro. No cundas en pánico. Me manda un mensaje. Es que creo que perdí un cablecito. Pero según yo, el adrencito se lo llevó. Hace cuenta que la carito y el Adrián vienen a arreglarme, a ponerme de que las luces, ¿no? Porque yo honestamente, ya lo platicé en un video, creo que en dos videos anteriores, de que, ay, a mí me da pereza. La neta, todo esto, más que pereza, me llena de coraje. Poner luces, poner micrófonos. Lo hago porque eso me lleva a lo que me gusta hacer, estar aquí, así nomás platicando, pues. Pero eso de armar cosas, ay, no, bebé. No, bebé. Entonces, ellos vienen a acomodarme esto y me dejó el adrencito. El adrencito es el primo que tiene los juguetes más padres que tú, pero es buena gente y te los prestas, ¿sabes? Entonces, es padrísimo. Entonces, me dejó de que un monitor, que cuento yo aquí con un monitor, y me dejó un cablecito porque mi audio... Porque no sé si... Ay, bueno, espérate. Es que me estoy yendo para otros lados. Empezamos la receta antes de... Primero, déjenla, busco en lo que les cuento. Ah, porque si usted escuchó los de estos de Ralt, los que yo subí a TikTok, de que al TikTok de Ralt, al TikTok de mi TikTok, los de fondo rosa, los primeros, cuando enseñó el diamante rojo y el rosa, el audio se oye así mal. O sea, si usted lo ve como que sin audífonos, se oye bien. Pero si lo oyes con audífonos, puedes notar que se oye raro. Pero era porque mi cableciño estaba... Que es con el que estoy grabando ahorita, en mi moda, Rimo Paper, la más. Porque está chirri mi cable, pues, o sea, ya está viejo y todo. Pero, pues, no sabía que estaba fallando eso. Hasta que ya vi los videos, ya después de grabarlo y todo, dije yo... What the fuck? Y ya el Adriáncito, ay, toda la historia que les estoy contando. Y la gente viene aquí a ver una pizza. Pero usted tiene que saber todo eso para yo poder elaborarle la masa, porque si no, no me va a quedar bien. Entonces me dejó el cablecito. Y ahorita ya no lo encontré. Pero es que... Pero como vinieron ahora en la mañana, siento yo que se lo llevó. O sea, pero dicen que no. Ay, pero ojalá. La neta, porque, o sea, sea lo que sea, no me gusta a mí perderles cosas a la gente. Pero bueno, ahí te van. Bueno, esta receta es patrocinada, narrada y documentada por la hermana de la Gigi Nails, o sea, Aranza Dentista, como la tengo yo aquí. Aranza Dentista. Porque yo aguardo a la gente con sus profesiones. Aranza nos mandó la receta esta vez. Entonces, hay tutoriales, hay todo, ¿eh? Hay todo, bebé. Ella de verdad anexó grandes imágenes. Entonces, les voy a ir diciendo los ingredientes. Ella dice que esta es una pizza muy sencilla, ¿no? Dice, un kilo de harina de trigo. Estos ingredientes me los trajo el Sugar. Él me los compra. Entonces, ojalá le haya atinado. Harina de grano tenero, dice aquí. Esta es, sin dudé, rima. Y una cajita de levadura seca marca Tradipan. Tradipan, Tradipan, bebé. Ah, entonces les estaba contando. Pues dice que una cajita, ¿verdad? A lo mejor vamos a usar toda. Les estaba contando que hoy es, hoy en el espacio-tiempo de este día, es la venta de eso. Entonces, siempre se usa, bueno, usamos ya, estamos como que haciendo la tradición de que el día de lanzamientos, azúcar, el día de lanzamientos, de que nos venimos todos desde que aquí en la casa a cotorrear un rato en lo que yo estoy haciendo el en vivo. Azúcar, aceite de oliva, sal. Ay, si la sal no te la encontré, pero debe de estar por aquí. Pues tengo yo mi fina sal del Himalaya. Agua tibia, bebé, no cuento así como que con agua tibia, pero agarré esta agua que es, es que yo nomás tengo el agua que sale del refri. Que sepa, porque a mí me gusta mucho el agua sabor a refri. O sea, me gusta el agua sabor a refri, pero que salga del refri y luego meterla al refri para que me sepa refri. You know what I mean? Pero bueno. Así es que este, el agua sale muy helada, nomás la eché en esta jarrita. Para, para que se, se, pues se desenfriara. Pero no sé si está tibia, tal vez sí la voy a tener que, que hervir tantito. Y los toppings. Para los toppings, pues yo escogí las aceitunas negras en rodajas. Tengo champiñón en rodaja, honestamente detesto. Pero como sé que viene varios invitados. Ay, esto es lo que les estaba contando, el casque. Ahora vienen a la casa la gente, pues o sea, para, mientras yo estoy en el en vivo, ellos están ahí de qué, ¿sabes? Y ya, y ese es el cotorreo y platicar y así. Entonces, sí, para que se, se vean todos de nuevo. Porque, porque luego el equipo, dices tú, el equipo Raw Cosmetics, pues de repente no es que convivan todos en la misma oficina, pues. Pues sí, apenas se venden cosas así como que el magno evento. Entonces, para eso es. Y el día de hoy vamos a tener invitados en esta casa. Así que, tal vez prueben mis grandes creaciones. ¿Qué te erraron? Ah, sí, te digo que los toppings. Escogí esto. Esto es para, para la salsa de tomate, you know. Pero, haz de cuenta que me mandó como hacer la salsa de tomate así normal, que pues es, es el, ¿cómo se llama este, loco? Tomates molidos condimentados. Pero este se llama de una manera, el puré de tomate. El puré de tomate con sazonador. Cuento aquí con sazonador. Pero la neta, si nos da pereza o si me gana el tiempo, voy a usar la prego. La prego tradicional. Pero vamos a tratar que todo sea así como que artesanal, ¿sabes cómo? Bueno. Ahora, vamos a empezar. Dice, salsa, pues yo fui puré de tomate con una cucharada de orégano. Dice que la salsa le pone puré de tomate con una cucharada de orégano y consomé de pollo y pimienta negra. Ay, pues ya eso se me hizo como que una lista muy larga, que sepas. Pero debo de tener yo la pimienta negra. Unas mezclas de pimientas también estarían bien, ¿no? O sea, no. Es que es lo único que tengo. Tengo esta. Y ya. Y orégano. El orégano, si no te lo manejo, bebé. Creo que es que la neta no leí esa parte de la receta. ¿Crees que el orégano venga en polvo? ¿Existe el orégano en polvo? Orégano molido, no puede ser. Ay, no puede ser. Sí tengo. Ay, padrísimo. Orégano molido para la salsérrima. Y ya vamos a empezar, ahora sí. Es que no quise ver la receta de que leerla bien para hacerla hoy. You know. Los toppings ya son a tu gusto. Que es su champiñón. Que es su jamón serrano. No, no compré yo eso. Que es su jamón de pavo. Ese claro que lo tengo también. Contamos con varios toppings. Bueno, no. Jamón, pepperoni y pues el queso que le vamos a poner. Bueno, dice... Y van a ser un éxito, me pone. Me encantó. Son ricas y rápidas. Ay, la charola. Ah, bueno. Aquí viene una charola. De nuevo le pedimos prestado el horno a mi madre. Entonces yo creo que yo no tengo algo mejor. Entonces va a ser aquí. Y ya. Pero ¿sabes qué? Estoy pensando que no tengo que su papel aluminio. ¡Eh! No me digas esto. Ay, se me trunca la carrera, ¿eh? ¡Eh! No me digas esto. ¡Eh! No, 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 no. Yo creo que no voy... ¡Eh! Me maté, Rimo. No es... ¡Eh! No, 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 no. Que me mato. ¿Cómo crees? ¡No! ¡No! No tengo. Oh, sí tengo. No, no tengo. ¡Eh! Es que debe de haber, ¿no? No, pues no hay. Aunque le quiera rascar. ¡Ay! No, pues deja, deja, voy por papel aluminio. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya me puse de malas. Ya estaba yo tan bien. Estaba yo tan bien. Ya me puse de malas. Que sepas que ya. It's fucking over for me, bitch. Ya volvió a mi centro. Ya estoy de vuelta en mi centro. Lo que pasa es que, pues sí, ahorita, pues ahorita va a llegar. Es que yo me, me, como que me traumé. O sea, como que sentí algo feo. Viendo que no tenía los ingredientes completos. Pero, pues todavía no lo ocupo. O sea, ahorita, pues pido un rapi o algo, ¿no? En lo que, en lo que yo te mezclo el ingrediente. Sí falta rato todavía. ¡Ay! Según yo me puse, según yo me puse a ver la receta. Dije, la voy a, la voy a ver bien en esto. Y me faltan otras cosas. No la entendí. ¡Ay! Sabrá Dios. Pero ahorita vamos viendo. Es que mucho paso tú, a ver. Según yo esto es sencillo, pues. Ay, ya está feíto a mí de este. Mi madre ahorita me va a traer unos, unos aluminios, bebé. Para que yo pueda continuar con esta bella receta. Porque no se pueden quedar esta noche sin mis pizzas. Vamos a hacer los ingredientes. Para algún lado que usted no lo vea. Pero, ¿sabes qué voy a hacer antes? Voy a, voy a conectar el micro, ¿no? Digo, el horno este. Pues para precalentarlo, ¿no? O como, ok, o what the fuck. O what the fuck. Sí se precalienta, ¿no? ¿Y a cuánto se precalienta? Ay, so fucking difficult. A ver, aquí dice algo del... 18, 20 minutos porque no lo puse a precalentar. Como 190, 180 grados. Función hornear. Y ahí lo vamos a dejar 20 minutos. 190, 180, dice. Pues ahí dice, voy a ponerle 150. Y lo voy a empezar a calentar 20 minutos, ¿no? Porque en esto necesito... Yo no, ay, no sé. Yo no, ¿cómo funcionan? O sea... O sea, si está muy caliente y meto la pizza, ¿se va a quemar y no se va a hacer buena? ¿O se va a hacer más rápido? Y ya. O sea, dudita siento yo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, te digo, los ingredientes para acá. Y vamos a empezar con la masa. A lo que veo. Cuando tengo un hambre, ya yo... Esta la vamos a dejar aquí porque va a ser difícil de esconder. Me va a dar un calor. Siento que se me va a resecar el ojo. Mira, sí se me va a hacer chicharrón porque con esto y con las luces y con que ando yo con muy de conjunto de pants, pues está muy difícil, bebé. Pero bueno, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, la masa. Fuck, me la traje, dice el Adriancito. Ay, ya decía yo. Sí se llevó el cable que te digo. Ay, no, qué susto, bebé. No, no, no. No, 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 no. De mega más que te lo desayas llevado. A ver, dice, paso número uno. Se caliente el agua. All right. Al parecer ella entonces sí. Sí te manejó. Sí te manejó hervir un poco el agua. A lo que veo. Me encantó este utensilio, eh. ¿Y cuánto es de agua, bebé? Es que, ¿ves? No me dices cuánto es de agua. Dice, pase el agua al bowl. Ay, no, de pronto. Temprano voy, paso número uno. Y ya se me complicó machín. All right. Dice, se caliente el agua. Pero, ¿cuánto de agua? Ah, aquí dice. Ah, tres cuartos de taza de agua tibia, dice. Ay, bebé, yo aquí tengo para contarte eso. Para medirte el agua y que no sé qué. Ay, ya son, miren, fíjense qué hora son. Ya son las tres de la tarde. Según yo voy a empezar a esto de que tempranito una de la tarde empiezo yo a hacer mis pizzas. Pero ya ando yo valiendo camote. Es que me distraigo mucho. Ok, vamos a agarrar un bowl porque ahí es donde vamos a echar el agua y la levadura. ¿Y qué? Y el azúcar que para que se active la levadura. ¿Qué pedo que la levadura está viva, verdad? O sea, ¿sabes cómo? O sea, es como un perrito, ¿sabes? Pero viene en bolsita. ¿Eso está vivo? ¿Estamos de acuerdo que eso está raro? O sea, ¿cómo la levadura está viva? ¿You know? Ah, es que me pasó. Ah, ya estoy entendiendo. Ya estoy entendiendo un poco. Dice, un cuarto cucharadita de azúcar blanca. All right. No importa el orden de los factores, ¿no? Una cucharadita de azúcar blanca. Ok, tenemos aquí la white sugar. Un cuarto, dice. Un cuarto, bebé. Un cuarto. Solo un cuarto. Me encantó. Muestro. ¡Ay! Un cuarto. Una y tres cuartos de taza de harina de trigo. Ay, ya vamos a empezar con la harina de trigo. O sea, no tengo que dejar reposar la levadura ni nada. Me encantó, ¿eh? Que sepas que me encantó. Ok. Bebé, ya estás calientito, ¿eh? Lo puedo sentir. Tenemos aquí la... ¿Qué? La harina de trigo. Farina de grano tenero. Es lo que tenemos aquí. Y vamos a abrirla un cuarto. Una taza, tres cuartos. Tengo que revisar el agua tú porque no está hirviendo que se pase. O sea, no debe de estar hirviendo. Es que yo vi un TikTok que decía que... Que mucho ojo con la manera en la que uno... Que si las recetas te dice que de que hervir. Que no es lo mismo de que en punto de no sé qué. ¿Sabes? O sea, que sí hay que poner mucha atención en las temperaturas en las que esté el agua. Que porque eso afecta a la receta. Y yo dije, ¿a poco? O sea, yo sé que allá afuera usted va a decir, obviamente. Pero a mí, o sea, ya ve que a mí no me carbura para estas cosas, pues. Ven, claridad. Llega ya. Yo creo que esta es la taza, ¿no? Sí, 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 sí. Cómo no, cómo no. Uno, un cuarto o tres cuartos. Un cuarto, ¿no? O tres cuartos. Uno, tres cuartos. Uno, tres cuartos. Ella es solo. Ahí está. Tres cuartos. Y luego, ¿qué sigue? Media cucharadita de sal y un cuarto de cucharita de ajo en polvo. ¿Qué pasó? Como que alguien pidió algo. Ah, media cucharadita de sal. Media cucharita de sal. Cuatro cucharitas. Ay, no, la mujer. Trabala. Media cucharadita de sal. Y un cuarto de cucharadita. Ay, ¿qué pasa? A ver. Media cucharadita de sal. Y un cuarto. Es que está mal escrito, te lo juro. No lo puedo leer. Un cuarto. Una. Ay, loco, no lo puedo leer. Estaré mal yo. Es que yo ya quedé mal, ¿eh? O sea, que se postre que yo ya quedé mal desde hace rato. Una cucharita. Cucharadita. Una cucharadita de ajo. Es lo que yo quiero decir. Ay, en polvo. ¿Cómo me costó? ¿Cómo me costó? Ay, no podía salir de ahí. Qué terror. Una cucharadita. Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. De ajo en polvo. Ya sabes. Ay, ya no lo voy a volver a repetir. Y que sepa que es mi momento más esquizofrénico, bebé. Ajo en polvo. Sal con ajo. Cebolla en trozo. Jengibre en polvo. Cúrcuma en polvo. Pimienta negra. Ay, ahí tengo otra pimienta. Ajo puro. Dice. Así nomás, bebé. Ey, qué pedo. Eso está mal escrito. Yo no me puedo salir de ahí, ¿eh? Un cuarto. Media cucharita de sal. Y un cuarto. Es que un cuarto con cucharita de ajo en polvo. Eso dice. Un cuarto cucharita de ajo en polvo. Pero eso no tiene sentido, ¿no? O sea, lo entiendo. Sé que tengo que agarrar la que dice un cuarto. Pero no tiene sentido, ¿no? Un cuarto de cucharadita. Un cuarto de cucharadita. Así se dice, ¿no? Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Es que le faltaron varias palabras ahí, como que varios des. Eso fue lo que a mí me trabó de repente. Pero un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Aquí tenemos la cucharadita. Me encantó que ya lo pude decir, ¿eh, bebé? Ay, pensé yo ya que había quedado mal. Ay, pero es que este... Es que, ¿cómo le hago para no tirarlo? Cómo me gusta cómo huele el ajo, ¿eh? Ay, de verdad. No sé, como que hay gente que no le gusta mucho. Pero a mí me gusta... Ay, sí. Ay, fucking love it. Las cosas que le sabe el ajo... Ay, yo soy un fan. De verdad. El otro día me estaba acordando. Cuando fui a este con la Carlita... Ay, por fin. Por fin terminamos este paso que me atormentó. Te digo, cuando fui con la Carlita, me eché un ajo así completo a la boca. Y lo masqué como si nada, ¿eh? Yo de verdad nunca había probado uno. Nunca había probado uno, pero ahí como que... O sea, como que me dijeron ahí mismo de que comete un ajo. De que era el reto, ¿no? De que comete un pedacito de ajo. Pero era un pedacito. Yo agarré atrás todo. Y me lo estaba mascando como si nada y todo. De que no, Daniela. Y yo de que... ¿De qué me hablas? O sea, se me hizo una manzana. ¿Sabes? Para mí se me hizo bien casual. Y hay gente que no lo tolera, pues. Y después de ahí, me he dado cuenta que me gusta mucho el ajo después de esa situación. Pero bueno. Historias de ultratumba, bebé. Mejor sigamos. Una cucharadita de sal es lo que me falta. La media cucharadita de sal. Esta es la media. Y la sal... Ah, mi sal del Himalaya. Me encanta decir mi sal del Himalaya, ¿eh? Que sepas que me enorgullece mucho saber que caí en este fraude. Y ya. Bueno, creo que eso es todo lo de la... Ah, los 7 gramos de levadura. Pero después de la levadura, ya creo que es todo lo que se le va a echar. Aparte del agua, ¿verdad? Que no le hemos echado. Entonces, dice 7 gramos de levadura instantánea. Dice la aranza. Yo le puse todo el sobre de 11 gramos. Y todo bien, dice. Pues hagámoslo. Hagámoslo, ¿no? Hay que seguir al pie de la letra. Nunca había trabajado yo con levadura. Que sepa. Que sepa que esto es nuevo para mí. All right. Sean libres, mis pequeñas criaturas. ¡Dorime! Ah, bueno, 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 bueno. Entonces, ¿cuánto era de agua? Ok, los tres cuartos de agua tibia es lo que nos falta. En esta taza, el tres cuartos. Ay, siento que me voy a quemar. Justo ahí. Ni un pelo más, ni un pelo menos. Lo agregamos al bowl. ¿Quiere verlo? ¿Lo puede ver? Ay, no, todavía no lo puede ver porque se me tira. Pero ahorita se lo muestro ya que esté más sólido. ¡Dorime! ¡Ah! Es que es un cochinero aquí. Nada me cabe. O sea, aquí en... Es que se me atora todo. Así, todo se me hace bola. ¡Ay, no! Este siempre me ha servido mucho en mis bellas recetas, ¿eh? La verdad es que una herramienta para copiar de mi cocina. Bueno, me imagino que lo tengo que ver. Digo, que lo tengo que mezclar, ¿no? A ver, ahí te va. Dice, el azúcar, el agua tibia. Es que se active más el azúcar y el agua tibia a que se active la levadura. Una vez que salga la espuma, unos 10 minutos después, la harina... ¡Ah! Era... Era primero la levadura con el agua. ¡Ay! ¿Qué pasa si todo al mismo tiempo... ¡Ah! Ya no me iba a quedar, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Lo vuelvo a hacer? ¡Ay! ¡No, no, no! No. 10 minutos después, la harina, la sal y el ajo en polvo y con la cuchara la meneas. Es que aquí, mira, dice que le tiene que salir espuma. Y le está saliendo espuma, bebé. Sin duda le está saliendo espuma, pero... Es que estamos viendo un error. ¿Lo repito o nos vamos de frente? Lo voy a hacer de nuevo, ¿no? ¡Ay, sí! Lo voy a hacer de nuevo. ¿Será? A ver, déjate lo revuelvo, bebé. No, sí lo voy a hacer de nuevo. Es que, ¿sabes qué? Siento que la... ¡Ay! Huele bien bonito, la reta. Siento que la levadura no va a agarrar porque no le respete sus tiempos de resurrección, ¿sabes? Sí, la voy a volver a hacer. Sí, sí, sí. Ni modo de ritmo. ¡Chale, wey! ¡Chale, wey! Que no estaba tan fácil. Y ya me mermó. Pues así. Así lo voy a dejar. No creo que esto así susito afecte algo la masa, ¿no? Me encantó. Bueno. Bueno. Ahí vamos de nuevo. Primero, entonces, vamos a echar el agua. A ver, dejen rectifico en mis apuntes. El azúcar. Ok. El tradipan. All right, bitch. All right, bitch. Esta vez sí lo vamos a hacer de más de bien. El tradipan. Ay, ¿dónde está? No podemos perder el tiempo. No hay tiempo que perder el tradipan y el agua. Más el azúcar. ¿Cuánto era de azúcar? Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto era de azúcar? Un cuarto cucharita azúcar blanca. Volvemos a lo mismo. Un cuarto cucharita. ¿Qué? Un cuarto cucharita azúcar blanca. Un cuarto cucharita azúcar blanca. Y después, una vez que... Y el agua tibia. Azúcar y el agua tibia que se active la levadura. All right. Los tres cuartos de agua tibia que me dices, ¿no? Tres cuartos de agua tibia. Oh, no. Sí, sí, sí. Eso se bate. Por what? Utilice la totalidad del sobrecito para preparar. Evite el contacto directo con sal, con agua hirviendo fría. Como que tiene muchas instrucciones como de que está riesgoso, ¿no? Ingredientes, levadura. Pues se bate, ¿no? Pues se bate, ¿no? Lo bato. Me imagino, ¿no? Algo me lo dice. ¡Ah! Lo vuelvo. ¡Ay, no! Es que tengo muchas dudas. Lo vuelvo a poner. Lo precaliento de nuevo. O lo dejo que de este. Y ya después, ya que la voy a meter ya de este bien, pues. I don't know, bitch. Pero con esta cuchareta vamos a revolver nomás para que se integren los ingredientes. ¡Ay! Sí huele así como que echadito a perder, ¿verdad? Pues entiendo por qué. Sin duda, eso sí lo entiendo, ¿eh? Usted ahí en casita, eso sí lo entiendo. La química y física cuántica que me lleva a oler como echadito a perder. Pero, pues qué fuerte, ¿eh? Sí huele así fuertecito. Pero bueno, entonces lo vamos a dejar esto por 10 minutos. Y ya no. Y ya después, y ya después le echo lo demás. Ok, alright. Ahorita vengo. Ok, mentí. Ya volví. Mejor vamos a poner esto aquí a un ladito. Y mientras hago la, pues la masa. Hago la, la... ¿Sabe de qué le hablo? Esa cosa roja que se le pone. Entonces, para eso vamos a necesitar unos purés. Es que no sé cuántos tú. Ay, no te digo que tengo muchas dudas. Dice, mientras haces el puré con orégano y consome en polvo y pimienta. Y picas todos los toppings. Pero bebé, o sea, me estás dejando a mi gusto, a mi selección y a mi pensar. Ahí es donde cabe el error. Pues mira, la voy a hacer en un botecito de estos, ¿no? Ay, trae doble fondo. Me encantó, me encantó. Entonces, voy a ponerle un poco de puré de tomate. A mí cómo me gusta el puré de tomate, eh. De verdad, me enloquece. Me gusta mucho todo lo que se le echa al puré de tomate. En sí me gusta todo lo que es de tomate. La verdad, ya he llegado a esa conclusión. Vas a hacer erupción. Pues es que no creo que necesite mucha, ¿no? Vamos a hacer un puré. No, yo creo que ahí. Me encantó. Yo creo que ahí, ¿no? O sea, eso es suficiente porque de todos modos nomás se le embarra así tantito. No es como que le llenes el de este. Entonces, vamos a hacer este poco. Y le vamos a agregar... Ay, perdón, si de repente me sorbo. Me sorbo aquí. Es que tengo la maña. O sea, usted sepa en casita que no hay nada aquí. Simplemente tengo la maña de estar... No sé por qué. De verdad, no lo entiendo. Me he dado cuenta. De verdad, me he dado cuenta. Y me molesta a mí también. Que sepa usted. Tenemos el orégano molido. Pero a este le tenemos que agregar también el sazonador este. Pero haz de cuenta que el sugar me compró un puro cuadrito, bebé. Ay, no. El cuadrito no me da lo que yo quiero. Porque así... O sea, por ejemplo, ya no le... Como que no le mido igual. ¿Sabes? Yo cuando era pequeña agarraba estos cuadritos y me los echaba a la boca así de que era mi snack. Por eso quedé mal yo. Te digo. Oye, pero ¿cómo se va a deshacer esto? No, es que no creo que pueda hacerlo con... Ay, no, loco. Es que sí sabes por qué. Sí entiendes mi preocupación. Es que no creo que el cuadrito se deshaga. ¿Sabes? Pero este nomás va a quedar de que unos pegostes ahí de que amarillos. ¿Sabes? No se va a mezclar. Pero bueno. Y si le pongo... Pues sí se mezcló. Sí se mezcló. Ay, sí. Como que con el movimiento así ya se mezcla. Bueno, le voy a poner... Es que a mí me gusta así como que saladito. A ver. Ay. Ay, no. Es que yo estoy batiendo muy rápido. Es que ahorita ya estoy mamadísima. De verdad. Es una cosa. Es una cosa, bebé. Yo no puedo entender cómo mis músculos pueden tanta fortaleza en este momento. Y ya no controlo. Te digo, ya no controlo la fuerza. Ahorita ya estaba batiendo y ya me estaba descontrolando yo. Mira, así que tú digas se deshacen. Pues no. Yo tenía una... Fium, fium. De esas. ¿Te acuerdas que hice algo con eso? Aquí tengo esto. Sí, no. Así, ya. Y ya. Yo creo que con eso sí se deshace. Entonces, ¿qué jamás sentís? Oh, uno de estos. No, ese es de verdad. Siento que es más este. Ay, ¿se acuerdan cuando lo compré? Baratísimo, bebé. Yo todavía no se me olvida. De verdad, padrísimo. Miren, ya me ha servido para todo. Para todo evento. A veces tengo tan buenas ideas. Alright. Ay, si llegas para acá. Pero bueno. Pues ya lo batí. Déjalo, pruebo. A ver. Es que no sé si estoy cegada. Porque a mí me gusta mucho el puré. Pero yo creo que... Sí, tantito. Tantito muchísimo más. Y ya le podemos agregar el orégano. Pero no sé. Es que como no me acuerdo a qué tiene que saber. Y si hablo la prego. Ay, ¿por qué no puedo? Como que me trabo con las R's. Ahorita también, ¿no? También me estaba dando cuenta. De verdad, yo cada día, tico. Cada día me deterioro. Más y más. El tico está viendo fijamente ahí arriba. Ay, no. Qué terror. Te digo que yo cada día me deterioro más y más. Es porque estoy encerrada, plebes. Siento que desde el momento en que decidí de que mejor... Ay, a ver, ¿y cuánto se le echa? Pues mira. Ay, ¿lo ves? Es que siento que ese tema es que se me va a caer, tú. Pero lo ve o no lo ve. Te digo que siento que desde que ya no salgo a la calle. De que, pues, ya no me gusta salir. Pues como antes. Yo antes era una chavita de la calle. La verdad, me encantaba andar. Que sí. Que sí la salida a comer. Que sí el antrobar. Que sí... Ay, todo. Yo costeaba mucho evento antes. Pero no sé. Como que de la nada... Y desde que estoy más encerrada de que en mi casa. Como que me trabo para hablar, tú. Pues es que no me acostumbro a platicar más que así en la red social. Pero, o sea... Ay, mira, ¿ves? O sea, te digo. Pero te digo que estando encerrada. Luego uno no platica con más gente. Nomás, pues, el Daniel y yo aquí. Y siento que... Que sí a veces me hace falta. Porque te lo juro que me trabo. Pues se supone que ahí debe de quedar. Pero te digo que no sé a qué debe de saber. Pero está de mega más. Eso sí. Me quedó de mega más. Me gustó, ¿eh? Me gustó. All right. Ya tengo la salsinha. Ahora los... Falta un minuto para lo de la... Para lo de la levadura. Ya le está saliendo la espuma que dice la aranza. Entonces no podrás... Ven a mí. Te cuidaré. Te cuidaré. Te besaré. Esos ojitos tan dulces. Ay. Mira, como que... De repente yo siento como que Diosito baja y me dice... Ya cállate. Ya cállate. Te lo juro. Ay, ya acabó... Ya el tiempo. Ya acabó el tiempo de tener. Ok. Se supone que ya tenemos la levadura activa. Ya... She's fucking alive. Ok. Entonces vamos a ponerle lo que le había puesto. Que sí. La harina y que no hay que tanto. Dice... Después la harina, la sal y el ajo en polvo. Ay. Me mostró video. Me encantó. Me encantó. Porque ella sabe que yo de verdad soy muy estúpida. Entonces me mandó video hasta de cómo eche el agua. Ay. Pero le echo un montón de... Ey. Ey. Eso no es un cuarto de... Según mis cucharitas. Eso no es un cuarto de cucharita de azúcar. ¿O cuánto era? Media cucharadita. Ay no. Yo me voy a pegar a mis medidas según mis cucharaditas. Ok. Bueno. Omitamos eso. Entonces ya le echo el azúcar. Ya la batió. Ya la batió. La batió muy bien. Y luego el siguiente video es este. Ok. Ok. Entonces lo que nos muestra esa imagen es que ya le podemos echar la harina de trigo. Que te decía. ¿Y cuánto era de eso? Uno tres cuartos. Alright. Entonces ahí tenemos el uno. El uno. Y... Ay. ¿Dónde está? Me da risa porque son los pasos más sencillos. Y duro yo horas. Es verdad. Bueno. Ya le echo la harina. Veamos el siguiente video. Me lo comí con unos tostitos. Ah. Pues mira que viva. Que viva la harina. Oiga. Márcame. No encuentro mi celular. Y ahorita no. Me encantó. Me encantó el audio. Ah. Dice. Omité los audios con mi mamá. Dice. Ajo en polvo y sal. Aquí le pongo poquito aceite de olivo. Entonces ella primero batió esto. Y ya. Ay. Se me manchó tantito de los. Se me manchó tantito del puré ese. Nomás lo bates. Lo vamos a batir así. Sin el cochinero al parecer. Digo. Es que. Quiero. De verdad. Quiero seguirlo paso a paso. Quiero que así me salga bien. O sea. Quiero brindarle un buen servicio el día de hoy. Pero ¿sabes qué? Me gusta que se me ensucien las paredes de mi bowl. Siento que ahí queda media receta. Miren. Ya está más sólida. Y ya huele. Ya huele a masa bebé. La ve. Ay. De mega más. Bueno. Entonces. Ajo en polvo y sal. Dice. Aquí. Yo le pongo poquito aceite de olivo. Ok. Ay. Pero dime cuánto le echas. Para copiarte. Media cucharadita de sal. Bueno. Ah no. Espérate. Eso ya se lo echamos. Bueno. A ver. Vamos a confiar. Bueno. El ajo en polvo. Si no se lo hemos puesto. ¿No? Entonces. Volvemos a lo mismo. Un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. ¿Dónde está? Lo guardé. Ay. No te creo. Ay. ¿En qué momento lo guardé? Ay. Ay. Qué terror. Me da miedo a veces. Ay. No. Es que por eso luego yo ando diciendo que los duendes y que no sé qué. Pero soy yo. Te lo juro que soy yo. Bueno. Ahí tenemos el un cuarto de cucharadita de ajo. ¿Y qué nos hacía falta? Ya le echamos. Es que no me acuerdo. ¿Qué le echamos a la levadura tú? ¿Sabes? O sea. No sé qué cosas de esa lista que según lleva la masa se lo eché a la levadura. Ya no me acuerdo. A ver. Ya le echamos azúcar, agua, levadura. Falta la sal. Falta la sal. Punterrimo. Falta la sal. Media cucharita de sal. Es que yo vi algo. Ay. No. Qué terror. Ay. Ahorita no. Chuchu. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Ahorita no. Es que estoy escuchando cosas allá arriba y el tico está. Ve que ve para allá arriba. Terrorísimo. Pero no. Aquí. Aquí. Enemigos no. Aquí malos entes no. Si son buenos entes puede ser que los deje pasar tantito. Pero no. Ahí está de nuevo la media cucharita de... Media... Me trabo todavía. La media cucharita de sal. All right. Y aquí dice que ella le agrega aceite de oliva. Pero no tengo yo. Pero tengo este aceite de aguacate. Que pues igual y sirve ¿no? Pues digo yo para que esté así como que más jugosita y no tan seca. Porque si siento que de repente... A mí no me gusta la pizza seca. A mí me gusta la pizza así que la masa de repente digas tú. Esto está crudo. Eso es lo que a mí me gusta. En cambio yo tengo sus noches y su pasión. Bueno lo que se supone que estoy haciendo es que estoy amasando. Pero como la neta se pega tanto a la cuchara. Pues estoy usando doble utensilio ¿no? Una cucharita de estas y una de estas. Para estarle así como que quitando una a la otra. Ay pero huele bien bonito te lo juro. Se me antoja así como que nomás. Así dejarla pues comérmela así cruda. Se me antoja. Todavía no está homogénea. No. Heterogénea. Homogénea. Ay yo no sé por qué quiero usar esas palabras y de repente no entiendo. Esta es la mezcla que tenemos ahorita. Todavía se ve que ahí el aceite de oliva como que le anda bailando alrededor. Entonces es lo que voy a... ¿Es homogénea o heterogénea? Es heterogénea ¿no? Porque es solo una. Y homogénea es cuando ves que hay dos. You know cuando alcanzas a distinguir los ingredientes es homogénea ¿no? Ay sabrá Dios bebé. Sabrá Dios ya no me acuerdo. Yo antes estaba bien segura con esa palabra. Y ya me hice dudar a mí misma. Pero te digo el caso es que no se alcanza. Todavía se alcanza a ver así como que los ingredientes divididos pues. Entonces creo yo que le hace falta un poquito de otro amasaje. Pero vamos viendo a ver si en otros pasos le tenemos que echar otra cosita o a ver qué. Ah me dice fíjate cómo se ve chiclosona. Una batida con la cuchara. Ah ahí le está poniendo el aceite. Cuidadosamente. Todavía mis... Ah ya salió el aceite. Me encantó bebé. Ay pues si le echaste bastante. Yo también le eché bastante. Me encantó. Bueno siguiente video. Activamente batiendo. Me encantó. Me encantó de verdad el paso a paso. Y ya está integrado todo. Y está chiclosona. Y así se va a quedar. Ok. Y ahí la vamos a dejar ahorita unos 5 minutos. Periodo bitch. Ok. Así quedó. Entonces 5 minutos te la dejo así. Ok. Vamos a poner el timer. Bueno siguiente. Vamos al parecer vamos a hacer la tapona. Ay si no. Pues es que de repente luego yo veo así en la red social que dicen de que tape la masa. Para que se hinche. Ay la voy a tapar. Ah no. Pero es con algún tipo de... Como con una tela. No. Ay no. Así. Así quedó. Pero al parecer vamos a ver lo del molde. Molde le vamos a poner aceite. Ok. Todo bien aceitado. Las orillas y todo. Etcétera. Etcétera. Y ahorita le vamos a echar aquí harina. Oye entonces no necesito... Pues que según no necesito el papel de aluminio. Ay. Será. Ay será. A ver déjale digo a mi ama. Ay ya voy me puso hace un minuto. Ay no pues. Ay no pues no pasa nada si lo forro con aluminio. No. Es que yo digo o sea se me hace como que muy barbárico ponerlo así nomás. No. O sea lo que veo mi chef que te dijera lo está haciendo así pero en un molde como de como de pastel y yo no pues ni tengo ¿sabes? Ni tengo otra opción. Entonces me voy a esperar a que llegue el papel aluminio. Te lo forro. Le ponemos el aceite y ya seguimos con lo que dice la receta. Si no es 0-3 renueva. 0-3 renueva. 0-3 renueva tu credencial. Peppa y agua para la seca. Ahí está. Ya lo tenemos sin duda. Dejen yo todo esto. Ahora lo que vamos a hacer. Ya teniendo el papel. Ay no espérate no se abre así. Es que es nuevo y todo. Ay me encantó. Ay me encantó. Práctico sistema de cierre pero... Ah. All right. Es que sabes que nunca había abierto uno. O sea estoy yo como que cayendo en cuenta que... O sea si obviamente si había usado el papel aluminio pero nunca me había tocado abrir uno nuevo. ¿Sabes? Experiencias. Así subo en pedazo. Subo en pedacinho. Si es importelado. Si no. Es así ¿no? Ir a explotar. Si lo pongo de un lado que no es. Es así ¿no? Lo brilloso para afuera. O lo opaco para afuera. Lo brilloso ¿no? Pues sí. Sí. Bebé opino yo que sí. Bueno ahí tenemos más que envuelto nuestro lugar donde vamos a hacer la masa. Digo lo idóneo sería que esta fuera una pizza circular pero esta va a ser cuadriculada bebé. Y ni modérrimo. Entonces ¿qué vamos a hacer? Con aceite ¿verdad? Pero y si le pongo... Ay yo queriendo inventar. A fuerzas queriendo inventar otra cosa. Pero el aceite ¿crees que sí me... ¿crees que sí me aleje de que se pegue? Porque acuérdate que no tengo del aceite normal loco. Tengo del dedo de este. Pero mira ahí te va. Vamos a hacer un mega mix. Ay mira este es aceite de oliva. Pero sí como este es de spray. La verdad no. No me gustan las cosas para comer que sean spray. ¿Sabes? O sea prefiero vivir engañada. Así sea lo mismo de saludable ¿sabes? El líquido o el de spray. Siento que el de spray es más dañino. No sé. Pero le vamos a echar... Ay no es mucho ¿no? O sea hasta se le corre así. Ay no me pasé. Me excedí en verdad. Pero mira veo que la aranza... Le echa más. Veo que la aranza así como que lo reparte pues. Como que de verdad ella lo distribuye. Mira así como que eso le hacía falta. Una buena distribución. Ah es un perro. Ok. Ya está engrasado. Y de ahí creo que le echa harina. Déjame ver. Le voy a echar aquí poquita harina. Ok. Harina. Y vamos a poner la masa. Esta masa la vamos a poner aquí. Sigue estando chiclosa. No te preocupes. Ok. Pero ahora me preocupo por otras cosas. ¿Cómo distribuyó la harina? Me imagino que la tengo que distribuir ¿no? O sea porque en un pedacito donde no quede enharinado. Ahí se me traba la masa ¿no? Según yo ¿no? Tiene que quedar así como que... Ay no lo voy a todo. ¡Tico! ¡Basta! ¡Miguel! ¡Ay Miguel! Si lo dejo así sin enharinar algunas secciones. ¿Crees que le pasé algo? Es que siento que sí wey. Ay es que es donde se me pegue. Donde sí me quede pero se me pegue. Me voy a poner a llorar ¿eh? Entonces que ponga la harina. Esta. O sea la masa. Así como se llaman miserables. Yo. Se usa mucho para la repostería que te levante todo. Mira así. Vamos a poner esta masa acá. Pero como yo no me dedico a hacer videos. Pues espérame tantito. Por eso. Me encantó. Ok. Y si la paso. Y si le hago así. No se despega wey. No. No se va a despegar. No. Yo creo que sí. Es que siento que luego con la. Con la cuchara se le va a pegar. Y no quiero vivir ese momento. ¡Ah! Me encantó. ¿Ves? Y va a pasar. Ahí está. Ok. Siguiente paso. Aquí ya pasé la masa de aquí a acá. Sigue estando pegajosa. Aquí es donde está el truco. Le haces polvarear harina encima. ¿Sí? Con esta harina encima que vas a tener. Es con la que le vas a dar la formita. Ok. ¿Así me explico? Sí, 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 sí. Ahí está. Mira. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok. Podemos ver que sin duda ella enharinó todo el perímetro. Pues o sea después lo. Se ve que ya lo esparció. Entonces la neta, loco. Le vamos a echar tantito en las partes que nos hace falta. Ahorita se la quito. Ahorita se la quito. Don't worry. Bueno, o de esta misma le echo aquí. Mínimo. Ay no, no le voy a tallar tanto porque en esto estoy levantando hasta el aceite, ¿verdad? Ay no, qué estrés. Ay no, sabrá Dios. Pero bueno, vamos a agarrar harina entonces y se la vamos a echar encima. Y déjenme quito los anillos, ¿no? Ay pues ya lo embarré todo con esta quitada. Y la, y que, y que la haga en forma de, de la charolita, ¿no? Ay, quedó bien bonita. ¿La ven? Quedó bien a gusto. Yo me debería dedicar pero a hacer slime. ¿Sabes? Siento que estos son los momentos felices para mí. Ay, qué padre. Ay, me gustó mucho. Me gusta mucho, de verdad. Este es mi momento feliz cuando, cuando las texturas sí son bonitas de agarrar. Ay, no, es que yo de verdad sufro cuando me da asco algo de lo de aquí y lo tengo que agarrar. Qué terror. A ver, estoy sintiendo así como que, ay, no es mucho eso. All right. Y no le podré pasar rodillo o algo así. Es que a mí me dieron ganas como de amasar ahorita. Es que igual, y no debe de quedar tan poco gruesa, ¿no? Porque pasa a ver rara. O sea, se va a ver raro. Y luego, o sea, o queda toda gruesa o queda toda delgadita. Si hay pedazos donde no esté la masa así bien. O sea, igual que en el otro pedazo. Yo, a mí no me gusta. Ay, pero siento, tengo ganas de quererle pasar algo. O sea, sí, un rodillo lit. Y si, all right. Y si envuelvo este. No, pero me va a quedar arrugadiño. Quiero pasarle esto así. Pero yo sé que no es salubre de mi parte pasarle este bote. Pero aún así. Ay, no, pues no sé tú. No sé, a la otra me voy a comprar un rodillo. Es que siento que está gordita de algunas partes. Por ejemplo, de aquí, pues. Siento que está más, más gruesa de acá que de allá. Pegándola yo de por vida la masa de esa madre para después no poderla quitar. Para eso me gusta. Bueno, siguiente video. Y aquí no se te va a pegar nada. Dice ella. Porque le vas a ir poniendo. O sea, ir extendiendo así, ¿no? Claro que si tuvieras uno de pizza más grande. Ajá. Pues más chingón. Porque sí es suficiente como para hacer una pizza tamaño familiar. Bueno, voy a prender el horno grande. Lo voy a hacer el horno chiquito este. Me encantó. Ok. Entonces, ahora sí ya lo voy a prender este, ¿no? De que es 180. Y le vamos a poner otros 20 minutos. No, creo yo. Tú tienes la masa así. Lo que vas a hacer es que por decir con un tenedor. Ok. Te voy a traer, le voy a hacer agujeritos para que se infre. Ok. Un tenedor. ¿Y luego? Entonces le haces agujeritos. Ok. Y esto lo tienes que hornear así, sin nada. Lo vas a precocer 10 minutos. Ok. Entonces, que con un tenedor le vamos a picar así. Pues no dice cuántos picoretes. Pero, pues hay que se vea bonito, ¿no? Ay, siento que sí me va a salir buena, ¿eh? Esta vez creo que sí vamos a triunfar. Porque ya hice lo más difícil, ¿no? Esto era lo más difícil, la harina. La masa, pues. Ok. Ya tenemos nuestra masa. Hay con unas de estas de tenedor. Y... 18, 20 minutos porque no lo puse para calentar. Como 190, 180 grados. Ajá. Funciona hornear. Y ahí lo vamos a dejar 20 minutos. Funciona. No vamos a poner aquí como... Funciona hornear, bebé. ¿Cuál es la función hornear? La vamos a dejar ahí. Ay, ¿qué? Y ahí lo vamos a dejar 20 minutos. Un poquito menos. No vamos a poner aquí como... Un poquito menos. Ah, que la meta ya de una vez, dice. Ay, no, es que hiciste muchos pasos de una. A ver. Funciona hornear. Tiene un... Un... Un moscin. Y tiene un como... Tiene un bollito y tiene un pan. ¿Cuál de los dos es la horneada? Porque yo dije... Pues vi el pan y dije, esa es la horneada. Pero luego vi el bollito y dije yo... Lo mismo, ¿no? A ver. Hornear. Aquí está. Bueno, le copié... Le copié el simbolito que viene en su micro. Se lo copié, bueno, en su deste. Entonces ahí lo puse. Ok. Dice que ya lo meta. O sea, que... Que ya. Que ya. Que la dejé ahí con unos 20 o 10 minutos para que se predeste. Ay. Para que se predeste y ya después, pues, meterle eso de la salsa y todo eso. Ay, hay que en Belived. Hay que en Belived. A ver. All right. Tcharam. Me encanta. ¿En el de abajo o el de arriba? El de abajo, ¿no? Para que no esté ni tan arriba ni tan abajo. O sea, quede en el medio. Me encantó. Entonces ahí la vamos a dejar 10 minutos y ahorita vuelvo para ver cómo se ve. ¿Ok? Mara, mamá, mamá. Pues así era mi apa. Bueno, se supone que ya pasaron... No, ¿cuál se supone? Ya pasaron 10 minutos de la última vez que metimos esto aquí. Entonces se supone que ya está precocida. Voy a meterle como... Le voy a meter un tenedor. No, un... You know. Un picadientes. Nomás que no sé cómo se tiene que ver. A ver, no habrá un video que lo explique en mi WhatsApp. Piensa el espectáculo. Se empieza a hacer el panecito así también. Bien cocidinho. Ay, pues así que tú digas cocidinho. Mira, déjate, lo muestro. Mira, así que tú digas cocidinho. O sea, como se ve el de su video, el mío se ve así como que medio muerto, ¿no? Entonces ya aquí le pones el tomate. El tomate y todo. Y la vuelves a hornear y listo. Y ya para sacar la vas a poder sacar. Ay, huele bien rico. La parte donde está más picoteada se hunde menos que la parte que no la picoteas, ¿eh? Ok. Dice que la parte que menos picoteé es la que se infla más. Entonces en su alrededor vi. Y es que no le dice ni... Ya ves que luego se le hace orillita a la pisa. No le hice. O sea, picoteé todo. Pues hubiera dejado el alrededor así sin picotear. Para que se le hiciera más gordito, ¿sabes? Ese es el último video que tenemos, ¿eh? De ahí ya se despidió de mí. Entonces vamos viendo. Te compré las flores más bonitas en el after. Y creo que este es... Ay, me encantó, bebé. Me encantó, me encantó. A ver. No, con este le iba a picar. Ay, pues tuve que sacar la masa así como de emergencia. Porque se me acabó la batería de la cámara. Y tuve que ir por una nueva y demás. Entonces ya está aquí. Resulta que se supone que debe de estar así precocida. Porque ahorita ya le vamos a embarrar la salsa y eso. Y los toppings. Entonces, dejen de este. Si no es 0-3, renuevan. All right. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle la mezcla que hicimos de... De la... ¿Cómo se llama? De la salsa esta. Pues se la vamos a embarrar ahí. Entonces, primero... Mira. Ay. Me vería muy bien, ¿no? Haciéndole así ahorita con la salsa. ¿Cómo no? Entonces, primero le voy a echar aquí en el centro. Es que sabes que no me quiero pasar de... De salsuda. No me quiero pasar... Ay, me encantó. Me encantó. Me encantó usar este utensilio. No sé quién me lo regaló. Ay, pero está de mi jamás. Es que a mí está bien aguadito. Ay, no sé quién me lo regaló porque yo no lo compré. Este alguien me lo regaló. Pero me encantó, eh. Que sepas que me encantó. Pero te digo, no me gusta a mí muy salsuda la pizza, eh. Pero tampoco me gusta que se pierda... O sea, que sepa nomás a pan con queso, pues. Unos brochetazos. All right. ¿Será que le he hecho tantita más? Se me hace como transparentosa, ¿no? Yo creo que tantito. Aparte, quedó muy bien mezclado con lo que... Con este que le hicimos, eh. Siento que fue muy buena idea. Pues mira, quieras o no, estoy respetando ahí una disqueorilla. Pero, pues vemos, ¿no? Ahorita la vamos a volver a meter unos 10, 20 minutos en lo que se... Pues se termina de cocer y en lo que se derrite el queso, ¿no? Ay, no, loco. Me voy a volver loca porque no me va a quedar parejito la salsa. Este es un método que yo ya he visto que le hacen así con la cuchara. Y como que queda más parejita, ¿no? Es que sí, así hay pedazos que lo veo muy transparentoso y me dice, espera. Quiero que todo quede así parejito. Ahí creo yo que ahí está. Y le vamos a poner... Pues no sé a usted si le gustan los toppings. Ya ves que luego te los ponen debajo del queso. ¿Le gusta a usted eso? A mí, dos que tres. Pero no sé si ponérselos abajo o abajo. Luego pongo queso y arriba pongo otro topping. ¿Qué te pareciese? Bueno, aquí tenemos las aceitunas negras en rodaja. Unos estos champiñones en rodaja en rebanada. Y compramos este queso. Es queso chihuahua. Ya usted escoja qué queso. A mí el chihuahua me gusta porque siento que para la pizza está de mega más. Ay, no lo puedo abrir. Ahí está. Y también tengo unos peperonis y unos jamones. Los jamones, la neta, son los que más se me antojan. Entonces vamos a agarrar la tabliña. Pues unos jamones, bebé. Ay, espérate que se cae. Como que ahí en el súper lo tenían empolvadito, tú. Es que sí está como que... Como te regocitó. Empaque resellable. Mi peor terror, bebé, porque luego esos no los sé abrir. Ahí está. Es que luego vienen bien pegados. Ahí está. Ahí está. Creo que lo estamos logrando. Ay, no. Ay, no. Es que... Uf, puta, cómo huele a pedo eso, eh. Pero no sé si así deba de oler. No, sí huele bien, pero como que de repente abrirlo así, no me lo esperaba. Ok, bueno, ya tenemos el jamón. Vamos a agarrar, pues, ¿qué serán? Pues así. Así. Y lo vamos a partir. Pues yo quisiera partirlo en triangulete, pero no sé... Ay, ay. Tiene un pedazo de uña. De terror. Ahí está el pedazo de uña. De terror. Ay, pues lo voy a guardar para que al rato a ver si me lo pega la Gigi Uñas que te dijeran. No lo voy a venir, eh. Es que como que... ¿Sabes qué? Es que justo estaba pensando que debería de ponerme guantes. ¿No crees? O sea, ya sí vamos a hacer esto bien. Hay que hacerlo bien, ¿no? Te compré las flores más bonitas en el antro. Bueno, vamos a hacer... Es que cómo hacen los... No, vamos a hacer cuadritos. Cuadritos, sí. Sí, sí, sí. Porque si ahorita nos ponemos a diseñar el jamón, no la vamos a armar. Ahorita ya son... Ahorita son las 4.19. Tengo una hora y media para arreglarlo todo. Y empezar a hostear evento aquí en mi casa. Entonces vamos... Ahí vamos a hacer los cuadritos. Pero sí les digo... Sí, sí. Ahorita pensé en ponerme guantes. Y justo pasa eso de la uña y creo yo que sí va a suceder. Bueno, se supone que ponemos aquí... Yo la neta no te voy a escasear en el topping, eh. No, bebé. Que sepas que en esta casa sí queremos que sepa bonito el topping. Entonces no te voy a escasear de que en el espacio vas a tener varios ingredientes en una sola rebanada. Vas a hacer erupción. Ya le estoy echando así como tres de una. Empecé aquí muy moderada poniéndole una sola rebanadita, pero siento que aquí me van a hallar separando rebanadita por rebanadita. Ok, esta va a ser la base de la pizza. Muy jamonuda mi niña. Ahora le vamos a poner el queso encima. Y después de ponerle el queso encima, que será bueno. Unos champiñones, siento yo, ¿no? Vamos a ponerle el quesinho. Ahí sí no sé cuánto ponerle tú. Pues mira, no veo, no he visto yo persona que se queje de una pizza muy quesuda. Igual y sí se quejan de la salsa, pues. De la salsa se pueden quejar, pero de que está muy quesudo, no. La neta me va a gastar la bolsa. Vamos a echar la casa por la ventana hoy. Así. Y por encimita le vamos a poner unos cuantos champiñones. Ay, siento que sí me va a quedar bien buena. Imagínate que sí me quedara bien buena y que después de esto yo me dedique a vender pizzas. Que yo me dé cuenta que este sea mi talento oculto. De que todos de que no, es que las pizzas de la Daniela cambiaron el rumbo del universo. Tenemos tanto que agradecerle aquel momento en el que ella descubrió que ella tiene un gran talento para las pizzas, ¿sabes? O sea, eso puede pasar. Eso pasó con Jesús. Que no pase con mi pizza, you know. Me encantó. Me encantó. ¡Ah! ¡Ay, le eché la agüita! ¡Ay! Pero no le va a pasar nada, ¿no? ¡Ay, le eché tantita agüita de los de estos! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! Eso sí no me gustó, ¿eh? No me gustó ese pequeño accidente. All right. Bueno, la neta, no los vamos a saturar tanto del champiñón porque no me gusta mucho. Lo estoy haciendo porque sé que es cultura popular, a los demás sí les gusta y así. Pero así la voy a dejar. La neta, le iba a echar de que su aceituna negra, pero creo... Bueno, sí. Está bien. Sí le voy a echar. Es que te iba a decir de que creo que no es del gusto de todos, pero la neta se va a ver más bonita, güey. O sea, si ves así de repente unas rodajas negras, dices tú, ¡Ah! Gourmet, you know. Entonces, ese es el efecto que quiero dar el día de hoy. Así que les vamos a poner unas cuantas nomás para que le dé el toque de repente a su rebanada. Muy de repente, bebé, así. Muy de repente. All right. Bueno, con eso terminamos. De nuevo vamos a abrir el vello de este y la vamos a poner. Esta vez, bueno, la voy a poner 10 minutos y voy a venir a revisarla. No más no quiero, porque no quiero que se me queme la masilla, ¿sabes? Entonces, en 10 minutos checamos. La voy a poner, pues igual, 10 minutos, 180. All right. Vas a hacer erupción. Oye, pues según mi celular ya pasaron los 10 minutos, pero no ha sonado este tin. No ha sonado, pues. Y no veo yo como... O sea, siento yo que le voy a echar otros 10 minutos porque no veo... O sea, el queso ya está derretido. Pero siento que la masa todavía está crudinha, ¿sabes? Se ha achicado sin duda. La masa se hizo como... ¡Ay! Se hizo como que chiquita, ¿sabes? Como que encogida para adentro. A ver. Hoy. Según ahí están los 10 minutos. Pero, la neta, la neta, le voy a echar otros 10. Porque, no sé. O sea, yo sí me la comiera así, porque ya ves que así me gusta, pues. Pero siento que no se ve como que cocinada bien. Ay. No se ve de que... Como que doradito alrededor, ¿sabes? Lo voy a dejar otros minutos más. Y vuelvo. Ok. Ya van ahora 40 minutos. ¿No? O 10 le había puesto. Le había puesto 10. Y en la pasada le había puesto 10. Entonces van 20. ¿No? Sí. Y es que siento yo que la estoy contando mal. Debería de ser 40 minutos. Entonces le pongo otros 20. O le pongo otros 10. Y volvemos a checar. Es que no me acuerdo cuántos 10 llevo. O si le puse 20 en la pasada. Pero lo voy a poner otros 10. Porque, mire. Ay. Me encuestó. Es que no sé por qué me dio tanto terror abrirlo. Mire. Déjese la muestro como se ve ahorita. Mire. Ahí está. Ay. Ay. Mire. O sea. Ya se ve más. Más sólida. Sin duda. Pero todavía siento que se ve crudilla. Entonces. La vamos a dejar otros 20. Sí. Sin duda otros 20. Creo que le harán muy bien. Pero vamos a dejarle unos 10. Para revisarla. Es que no le sé tú. No le sé. Y en esto se me chamusca. Y la verdad. Me va a dar mucha pena con mis invitados. Entonces le voy a poner 10. Y volvemos. Bueno. Pues resulta que se me. Se me echó a perder la. Yo cuidando la pizza. Y la que se me echó a perder. Fue la compu. Digo esa. La cámara. No prende. Ahorita estamos grabando desde celular. Bebé. Pero no. Ya no prendió la cámara. De repente ya dijo. Me voy. Bueno. Creo yo que ya está. La dejé otros 15 minutos. De la vez que usted me vio 15 minutos. La dejé ahí. Pero déjela saco. Déjela. Ya me quito esto. Porque ya vamos a emplatar. Ay. Oye. Pero no tengo donde emplatarla tú. Tengo aquí esta. Que ya está limpia. Pero está mojadinha. Ah no. Ya está seca. Ya casi plebes. Ya estoy. Yo a unos minutos. De subirme. Y hacer el en vivo. De lanzamiento. Atrás. Baby. Me encantó. Al parecer ya la tenemos aquí. Ay. Sí quedó. Súper sí quedó. No sé si tenía que. Como que cortarla. Semi cortarla. Ay. Me hubiera. Ay. Se me está haciendo agua la boca. Me hubiera encantado tener. De ese. Del chuchuchuchu. El que es como ruedita. Yo cuando estaba chiquita. Pensé que eso eran como que los juguetes. ¿Sabes? Como en el McDonald's. Decía yo de que hay. Este es el juguetito que viene en la pizza. Pues lo vamos a partir a la mitad. Difícil. La masita. Eh. Durita. Ay no. Pues es que voy a ser un cochinero. No. Voy a agarrar esta. Esta rebanada de aquí pues. No la voy a partir toda. Es que se me está. Se me está viniendo encima el mundo. Ay. Es que como que todavía está muy caliente. ¿No? Es que la masa está bien dura tú. Eso es. No lo puedo sacar. A ver. Y con este. Con este. Es que no la puedo cortar tú. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No. Es gonna be hard. No. No. Esto no nos salió tú. O sea. Es que no puedo. No puedo cortarle la. Ay. Sí. Sí. Oyeron el crunch. Sí. Siento que no está tan bien hecho. ¿Eh? Como que sí está muy sequita la masita. Fue el aceite de oliva bebé. Es que ¿de dónde la agarro para que no de este? Es que ¿sabes? No puedo hacerle así porque no tengo punto de referencia. No. Es que no puedo traspasar. No puedo traspasar. No me da. A ver. Y así. No. Es que se me viene todo con todo. No. Pues yo creo que no me salió. ¿No? O sea. Si no la puedo. No la puedo despegar loco. No la puedo despegar. Pero a ver. Y esto que sí puedo despegar sabrá bueno. Bueno. Y ahí está. Lapiseta. Pero es que no la puedo despegar de aquí. Está como que. Ay. Ay. Me quemé. Bebé. Pues es que. ¿Cómo puede salir mal? Una masa con pan. Una masa con pan. Me encantó. Una masa con salsa. Y queso. Ay. Y champiñón. Y qué leche. Y aceituna. Y jamón. Mmm. Mmm. Sin dudísima. Uy bebé. Uy bebé. Sí me quedó muy buena. ¿Eh? Pero de más. O sea. Son detallitos. Esos no. Que no se pueda despegar. Que no se pueda despegar de la cazuela. Es un detallito ¿no? De que está buena. Está buena. A ver. Intentémoslo de nuevo. Es que es como que más didáctica esta pizza pues. Te hace batallar. Y eso hace que sepa más buena pues. Porque batallaste para arrancarla. Entonces sí bebé. Te dejo muy buen sabor de boca. Ahí está. Es que si hubiera hecho como que el precortado. Sí me hubiera quedado bien. Mira. Está doradita por abajo. Pero sí está muy como que crunchy. Como que seca. O sea. No está mala. Si a mí me venden eso. Sí me lo como. O sea. Sigo yo. Qué pizza tan buena. Fina selección. Pero lo de abajo sabe como a pan tostado. O sea. No está la masa así como me gusta a mí. Medio semi cruda. Mira. Mucho crunch bebé. Mucho crunch. Pero ahí donde la veas. Sí me emocioné. Porque la neta sí me quedó buena. O sea. Sí está buena. Si alguien lo prueba. Sin saber que yo la hice. O sea. Cuando sepan que yo la hice. Le van a encontrar todos los defectos del mundo. Uf. Pero si se las entregara. Yo ahorita en cajita. Todo el mundo digara. De que. Ay. Qué buena está la pizza. ¿Dónde la compraste? Porque son detallitos. La neta. Bueno plebes. Eso fue todo por hoy. Sin duda. Cruzamos ríos montes. Ay. Sin duda. Cruzamos ríos montes. Valles y desiertos. Para llegar a este momento. Pero valió la pena. Creo yo que es una gran receta. Que yo pudiera agregar a mi libro de éxitos. El primero creo yo. O no. Los brownies también me quedaron de Megamass. El segundo de mis éxitos en mi carrera. Déjenme en los comentarios. Qué otra cosa quiere que le cocine. Pero cosa sencilla. No. O sea. Algo así cotorro. Que yo me pueda divertir. Y de Megamass. Porque si no. Ya ven que luego yo me pongo de malas. Y pa' qué quieres. Entonces déjame ustedes en los comentarios. Qué receta quiere que haga. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales. Arroba en la rodrice. En todas. Le voy a dejar el link del podcast. Porque yo tengo un podcast. Y le voy a dejar los links de los diamantes. Porque son rubores. Pero todo eso lo puede ir a ver en las redes sociales de Real Cosmetics. De Real Cosmetics. Ok babies. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Acuérdense que los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Bye. Vas a hacer erupción.